¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Gracias por estar aquí, chicas. La saluda su amiga, Katy González. Chicas, el día de hoy tengo preparado para ustedes un bonito video de propuestas de cortes de cabello que serán tendencia en este 2023. Estas propuestas son adecuadas para mujercitas que ya rebasamos los 45, 50 o más añitos. Ya van a ver qué bonito. Primero que nada, quiero mostrarles mi propuesta de corte de cabello. Decidí comenzar el año con nueva imagen de estilismo. Y bueno, aquí les dejo. Es un corte muy sencillo, capas cortas. La verdad es que el corte es lo de menos. Lo importante es cómo saberlo arreglar. Yo únicamente alací un poquito mi cabello porque como me habrán visto ya en algunos otros videos, mi pelo es quebradito, así como que onduladito. Entonces lo que hice, alací un poquito, metí algunas puntas, algunas las saqué. Y bueno, esta es mi propuesta. La verdad es que a mí me ha encantado. Quiero que me dejen en los comentarios qué les parece, chicas. Y qué les parece si comenzamos el video. Déjenme les comento que bueno, a cierta edad, nosotras las mujeres ya nos convertimos un poquito más exigentes en cuanto a cuestiones de estilismo. Siempre vamos a andar buscando qué nos queda bien, qué nos favorece. Y bueno, también les digo que expertos han determinado que nosotras las mujeres, a cierta edad, qué creen, somos más versátiles para este tipo de, para este tema del corte de cabello. La verdad es que nos viene bien un cabello largo, un bob, un pixie, etc. Ya van a ver qué bonitas propuestas les voy a mostrar enseguida. ¿Qué les parece si comenzamos? El cabello largo, chicas. Sin duda, llevar una cabellera como esta requiere de mucha exigencia. Es una buena propuesta, indiscutiblemente, pero ojo, tu cabellito debe de ser abundante, manejable y debe de ser un cabello grueso. De lo contrario, vas a lograr verte desarreglada y sin chiste. Entonces, no queremos que eso pase. Hay que tener cuidado en ese tipo de detalles. El corte en long bob es el más recomendado para devolver juventud y frescura a tu rostro. Súper recomendable ondularlo. La verdad es que esta técnica en este tipo de corte es súper fácil y manejable. El corte de framecud. Este corte es espectacular, chicas. Por ende, es un estilo largo. El propósito de este corte es enmarcar tu rostro. De la misma forma, va a definir tu mirada y por lógica va a suavizar tus rasgos. Y si de versatilidad hablamos, chicas, el corte de fresh bob o bob francés, sin duda, ha sido uno de los más populares desde otoño 22 a la fecha. Y bueno, va para largo llevar este bonito corte. Se caracteriza por tener diferentes propuestas para lucir empeinados. El corte web y bob, sin duda, es el mejor para llevar después de los 50. Es un corte que se caracteriza por tener la capa de atrás más corta y la de adelante un poco más larga. Aparte de consentir tu cabello con estas bonitas ondas, vas a lucir un cambio totalmente radical. El corte sharp bob, excelente propuesta, sin duda. A diferencia de los demás, chicas, es un corte en cabello liso y la verdad es que es demasiado versátil porque es para mujercitas de cualquier edad. ¿Y qué tal la propuesta de llevar un minibob? Sin duda, este tipo de corte es el más sofisticado y lleno de glamour para llevar después de los 50, chicas. Es un corte que se lleva recto, liso y se caracteriza por sus mechones frontales más largos, de todo lo contrario a los de atrás, que son un poco más cortos. El corte pixie. Sin duda, la comodidad y el estilo, chicas, es lo que nos cataloga a las mujercitas mayores. Y por ende, esto nos conlleva a buscar propuestas que nos satisfagan. Este tipo de corte, chicas, se cataloga por dejar al descubierto tanto como rostro y parte de la nuca y cuello, dando como resultado ese plus de elegancia. Y ya viste qué excelentes propuestas. Yo espero alguna de ellas haya sido útil para ti. Gracias por haber estado. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.